respecto a la senadora Lili Tellez. En este sentido, ya te podría decir dos cosas de manera muy precisa. Número uno, tú estás haciendo una manifestación grave sobre unos hechos que, como todo y siempre he dicho, hay presunción de inocencia, por una parte. Y por otra parte, también decirte que no tengo conocimiento de que efectivamente exista una denuncia formal ante las instancias de procuración de justicia, de fiscalías, sobre los hechos que tú en este momento estás manifestando. Pero habría que conocer si hay o no hay una denuncia formal. De otra suerte, y yo de verdad, con todo respeto, creo que la presunción de inocencia debe privilegiarse porque es un derecho fundamental y el debido proceso y la garantía de audiencia también. Entonces, creo que en ese sentido tendremos o no conocimiento, yo en este momento no tengo conocimiento, de que efectivamente exista formalmente una denuncia para que actúe tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como las fiscalías, en su caso la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de Sonora.